hey amigos youtube acá estamos en un nuevo video para el canal y bueno esta vez le voy a decir algo que es sobre los comandos yo voy a enseñar comandos lo que yo sepa inventar y ahora voy a hacer así quizás no se depende y porque no tengo skin porque no me deja punto y bueno acá le voy a poner para que ustedes elijan el comando que usted quiere que yo enseñe bueno bueno ahora voy a enseñar los tres que quizás quieren que le enseñe bueno vamos por el primero se me la guía más o menos porque una hay reloje y otra porque estoy grabando y se escucha un ruido de afuera es que cuando justo me pongo a grabar el pie se le da la gana de pasar todas las motos por acá bien el primero va a entrar hacia este por ejemplo estamos en un mapa de juego o mapa de aventura cualquier cosa y acá hay un libro que lo dice dispara al centro o algo así yo he puesto esto para disimular bien bien tenemos un arco con infinidad a lanzar la flecha así bien así mejor lo ponemos en los dos ahí porque seguramente se vea en los dos lo que quiero enseñar a ver por favor invoca invoca bien nos dará este libro bien que dice tienda ponlo en la mano para ir a la tienda y ven ustedes dicen que y ahí pone que le están portando así 3 2 1 pum estamos telestransportados bien y bueno esto es una tienda un poco putre yo lo quería hacer con con scoreboard que por ejemplo a este costadito tenías tantos coins apretabas va para lo podía hacer pero me daba pereza es por eso porque si querías hacer eso tenía que sacar esas tiendes y me daba pereza aunque después quizá si ustedes eligen este quizá le pueden enseñar bueno el segundo esto le puede servir para un mapa de terror o para lo que ustedes quieran por ejemplo este no sé si tengo el sonido activado el sonido vamos a poner que si ahí está bien si se escucha un poco fuerte perdón es que esto tiene que escuchar bien dice si entras no saldrás he prohibido el paso no entras en la cueva de aerobrine esto dice pero si paso hay una placa y no pasa nada ya no se puede salir bien nosotros estamos acá encontramos un cofre vemos todo eso de ahí que esto les voy a enseñar y le dije papel de voz nosotros preguntamos que es esto y el tenerlo en la mano le escuche y claro suenan dos musiquitas a la vez porque minecraft es así que no vamos a hacer una cosa sonido música música ¿no? pero se sigue escuchando el otro ¿no? bien y sigue suena la musiquita de minecraft eh perdonen que no pueda dejar pero suena esa musiquita de para 5 minutos en la próxima no 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 bien ahí termino pero porque vuelve claro al inicio la música se ha vuelto y va a volver otra vez mucho bueno acá ya es un face pero volvió a teletransportar bueno volvió a teletransportar chao bien se va a volver a teletransportar ahí dejemos subir bien que divencia había en la música nosotros podemos decir que se suena en un radio determinadamente que sería ese bloque de ahí pero no lo voy a enseñar si ustedes no lo eligen ustedes van a elegir uno de estos dos que encuentran por acá que ya el último creo que lo voy a enseñar no sé cualquiera ahora esto me parece una cosa para un mapa de terror corre corre te atrapa te atrapa te atrapa te atrapa y lo atrapó y ya me entienden que pasa acá no da miedo bueno la cosa es esto yo al pasar por acá ve que no hay nada no pasa por acá y me dice vete de este lugar vete bueno tú lo pediste y empiezan a socar las partículas y sale aerobrine con armadura de diamante bueno esto puede servir para un mapa de aventura de aerobrine o para cualquier otras cosas que esto se le quedan a ocurrir pero es más para un mapa de terror o algo así claro con un par textura esto el sonido puede ser más más cómo decirlo más viola más terrorífico todo bien pero esto puede servir para el mapa de aventura y diversas cosas bien este es uno quizá lo que le voy a enseñar tener que ver algo para el tito mani ya se pasa seguramente de lo que tengo que enseñarle es sobre digamos algo que es similar a esto pero esto es sobre una tumba o algo así por decir entienden bueno esto estos son todos los bloques con los que solamente se necesitan no es nada usted digo o cuando es mucho no te da cuenta o son tontos no no es nada esto esto es poquito no te digan no pero se están repitiendo los comandos entienden se están repitiendo el comando diversas veces porque digamos en diferentes coordenadas hubo yo me acuerdo así pero menos puede estar primero acá y bueno la resta no es asimilar a la sangre ya que está acá había un torche de resta pero como no cosa bueno tengo que decidir un problema del que les voy a enseñar de ese esto es parte de acá no un problema sobre bien el mod que nosotros vamos a especificar un miedo que yo tengo para después les voy a enseñar qué problema tiene esto pero ve que acá dice tumba de sartex pero no pero primero primero vamos a fijar algo acá esto bien no sé dónde se generan esqueletos bien por ejemplo tu mapa de aventura que no yo la hablo y todos son huesos y de acá dice que a veces sartex warning peligro nosotros decimos que es esto para algunos que sepan ya si han jugado alguna vez diversas y dos esto ya se le debe hacer similar le vamos a agarrar una escala de esta bien al tener la mano hace ese efecto sartex ha sido liberado ven nosotros vamos a tener que vencer al sartex aunque no creen pega mucho pero como fin creativo el problema que tiene esto el problema que tiene esto al derrotarlo yo estaba calculando por lo menos por un juego promedio ven al derrotarlo hace ese efecto ese como que ha muerto y bueno eso creo que sería todo por lo que estas tres cosas que son mis primeras cosas de comando que a ustedes quizá les pueda interesar todo esto es creado por mí no o sea me busco tutoriales como se hace cada comando pero estas son invenciones mía no no vengan al cor y bueno eso creo que sería todo lo que tenía que enseñar y nada más y ya saben pongan en los comentarios ya sé que no somos mucho pero si hay algunas personas que por lo menos quien sabe que vale como pone cuatro cosas si un cambio radical bien cuatro cosas que acá dice ideas para server esta es una idea que yo tenía antes para un server que se le he terminado bueno la cosa es así en el cofre pero esto no es como un server que uno hace clic derecho y aparece como un tipo cofre en la mano que bueno ya saben como es eso esta hecho con mes edit no es un comando ese que hace clic y se abre cosas no eso esta hecho con mes edit mas que yo sepa pero esta es otra forma de hacerlo que esto puede ser digamos por un mapa de aventura por ejemplo yo tengo esto que dice selección de kit yo al tenerlo en la mano ven salen tres cosas mas hay uno que dice volver camaleon o conejo estos son como selección de kit por ejemplo nosotros elegimos el de conejo ha seleccionado el kit conejo ve ha seleccionado conejo y otro lo da salto y velocidad bien lo que si quiero saber es como se le pasa el efecto porque eso esta ya peor bien se le pasa esto volvemos a seleccionar un kit bien como elegí conejo va ya me eligió conejo es que soy inutile grrrr soy un inutile ahi esta como elegí camaleon el camaleon daría velocidad pero no tanta y lo haría invisibles eso es lo único porque bueno usted tiene mas imaginación y bueno yo esto estaba haciendo de prueba asi que no se quejen y bueno la arcilla seria como ya vi para volver ven que dice volver es para volver por si no queremos elegir ninguno y ven volvemos ustedes pueden hacer esto que se ponga tantas veces como quieran que le vuelva a dar estrella para volver a seleccionar el kit como quieran o que se la tiene que comprar entienden bueno estas son las cuatro cosas ustedes diganme cual de estas quieren para que yo sepa este por ejemplo a ver se va a llamar tumba de sartex ponga en los comentarios ehm tumba de sartex ahi acá ponemos mmm hashtag hashtag tumba de ehm cueva de aerobrine asi esta esta ehm hashtag ehm ideas para server acá esta o cual es la otra o hashtag ehm minijuegos para este no todo bueno sea así pero puedo creando diferentes cosas esto es una tontera que yo estaba haciendo pero no sabía si ponerla acá hice checkpoint automático que al solamente ponerte acá su checkpoint ha sido guardado ve es una tontera además pero para el que le interese y bueno eso creo que sería todo todo y espero por el próximo capítulo el que esté más votado va a salir de esto y bueno eso sería todo y no sé cuánto llevaré el video y chao uy no tenía nada de este cofre que actualizar listo ah nunca me había alcanzado a hacer esto listo y bueno esto sería todo por hoy clack por hoy no así y nos vemos en el próximo capítulo chau uu 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 uu